Sale pues, ahí le va a patar la raza pesada, hombre, la margarita del corrido de las calcas, carface, hombre, el mustang colorado, mi compa Arremángale, pura raza pesada, el teray marihuana, mi compa, vámonos, cómo no En un mustang colorado, yo mismo lo divisé, trae a luz de destino, y unas calcas de escarpé, yo mire la margarita Y en la dos uno también El compatón y montaña, es el ídolo del morro, si no es que esté paniqueado, es que le gusta ese modo, con equipo de alto grado Le pegué en su madre al toro El camarón no se duerme, porque no es de los corrientes Y aunque el tibón esté enfermo, te va a trozar en caliente El molacho trae el palo Diez bateador emergente Los he visto con escarpé, les gustan las calaveras A veces andan presones, a veces andan derras Por el Cuba y el Maxi ¡Ay, también se paniquea! ¡Ay, también se paniquea! ¡Ay, también se paniquea! Y ya, también se paniquea! Todo aquel que cague el palo ya sabe lo que hay que hacer Con la mata, policía, cuernos y pecheras también Para accionar al instante Cuidar la plaza muy bien Ha quedado el corredazo viejo ¡Gracias!